señor nomo por favor nos da autorización de recibir a la doctora a el hada médica muchas gracias señor nomo doctora buenos días esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores aries sesenta y siete cuarenta y cinco capricornio ochenta y uno sesenta y nueve venidos a un nuevo sorteo el motilón la suerte de nuestras raíces hoy veintiuno de julio del año dos mil veintidós es el sorteo diez mil trescientos cuatro los saludos desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta de Norte de Santander mucha suerte a todos los apostadores procedemos a jugar las balotas televidentes en estos momentos ya tenemos los números ganadores iniciamos con el número ocho seguidamente con el número uno continuamos con el número seis y finalizamos con el número nueve ganadores con el superpleno ochenta y uno sesenta y nueve ganadores con el pleno uno sesenta y nueve señores delegados es correcto el resultado felicitaciones a todos los ganadores recuerden seguirle apostando a chance legal así generamos empleo y salud para la región la cita es mañana a las tres de la tarde en un nuevo sorteo del motilón la suerte de nuestras raíces feliz noche con la protección del amado arcángel miguel la invitación para todos los que se los números super ganadores con los sorteos del chance y la lotería de colombia república dominicana y méxico aquí abajito está el botón de suscríbete le dan clic y clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listos los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oraciones que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao no